Principio del 2007 Que fecha inolvidable Siempre lo recordarán Amigos y familiares Al señor que yo le canto Era el pibio González Pueblito Amaclancañas Estado de Nayarit Con un sueño y esperanzas Cuando salía de ahí En Ecopark, California Ahí le tocó vivir El pibio era alegre Disfruto de todo un poco Hoy a lo echan de menos Porque no está entre nosotros Su corrido favorito Era el corrido del ocho Este saludo va en especial Para mi compa Ricardo Hernández De la Vargas, Jalisco Y no se me agüite pariente Por órdenes de Andrés Yo compuse este corrido Pues él recuerda a su padre Con sus seres más queridos No ha de pasar ni un momento Que no recuerdan el pibio El destino es traicionero También nunca te perdona Un día con todos contentos Y el otro día nos toca Le pagaste mal a el pibio Y hoy su familia le llora Vuela a palomita blanca Y no te pares pa' nada Que a esta voz de Nayarit Al pueblo a Maclancañas Dile a toda su gente Que el pibio por fin descansa Que el pibio por fin descansa E no te pares pa' nada Música 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 Gracias por ver el video.